Hola, ¿qué tal alumnos de primer grado? Por este medio les envío como siempre un cordial y afectuoso saludo, esperando se encuentren muy bien en casa en compañía de sus familiares. Los saluda como siempre su maestro de grupo, profesor Juan Carlos García Rojas, y por este medio les estaré indicando cuáles son las actividades que vamos a realizar en la presente semana correspondiente del día 8 al 12 de febrero del presente año 2021. Vamos a iniciar primeramente a trabajar en nuestro libro de lengua materna, Español, en la página 121. En la página 121 de su libro de Español viene el título, el tema, Noticias de mi Comunidad. Dice que en este proyecto aprenderás cómo dar a conocer hechos o sucesos importantes para la comunidad y escribirás noticias para publicarlas en el periódico mural. Etapa 1. Leemos para saber más. Actividad 1. ¿Cómo son las noticias? Dice que en este caso, en su libro de texto, en la página 121, que observa lo que leen los niños. Aquí tienen ustedes dos imágenes, las cuales ustedes las van a poder observar bien. Y dice que encierren en un círculo el texto que está leyendo estos niños. Y aquí en la parte de abajo tienen ustedes dos tipos de, en este caso, de noticias. Ustedes van a encerrar cuáles son las que están leyendo estos alumnos. Después en la página 122 viene el tema, leemos noticias. Dice que observen las siguientes noticias y platiquen de qué tratan. Aquí en la página 122 y 123 le van a pedir de favor a su mamá o a su papá o a una persona mayor que les ayude a leer estas dos noticias. La primera noticia es Perros Rescatistas, los nuevos héroes de los mexicanos. Van ustedes a leer esta noticia que se encuentra en la página 122. Van a tratar de entender de qué tema les está dando esta noticia. Después en la página 123 leen la noticia, por favor, que dice La UNAM otorga premio a niña de 8 años. De igual manera la van a leer, la van a comprender y van a hacer la actividad que se encuentra en la parte de abajo. Una de las instrucciones dice que es que escuchen la lectura, que en este caso yo les haré, pero como no me encuentro con ustedes, ustedes van a leer en este caso las dos noticias anteriores y van a comentar si las noticias tratan de lo que habían pensado y que con la información hagan la siguiente actividad. La pueden ustedes realizar en su cuaderno. La actividad que se encuentra en la parte de abajo de la página 123. Y como actividad adicional, ustedes en su cuaderno de trabajo pueden buscar en algún periódico por ahí que tengan en casa. Pueden ustedes recortar dos noticias y las pueden ustedes pegar en su cuaderno de trabajo, dos noticias pequeñas. De algún periódico que por ahí tengan, que tengan en casa. Dos noticias de algún suceso que haya ocurrido. Y después lo pegan ustedes en su cuaderno de trabajo. Recuerden que es muy importante anotar la fecha en la cual están ustedes realizando la presente actividad. Después vamos a trabajar en el libro de lengua materna, español lecturas, en la página 52, 53 y 54. Aquí en estas páginas viene la lección llueve. Ustedes con ayuda de algún familiar, en este caso de su mamá o de su papá, van a tratar de darle lectura a esta lección que se encuentra en la página 52, 53 y que termina en la página 54. Después, como siempre, como cada semana vamos a... Después de que ustedes hayan practicado la lectura, como cada semana vamos a practicar en este caso ahora la escritura en nuestro cuaderno de trabajo. Van ustedes a escribir solamente la página 52 donde empieza la lección llueve y solamente escriben la parte de la página 52. Ya saben, utilizando su lapicero de tinta negra y utilizando su lapicero de tinta roja para hacer los signos de puntuación. Si no tienen lapicero de tinta roja pueden utilizar algún color para marcar los signos de puntuación. Después de que ustedes hayan escrito pueden ustedes realizar un dibujo como el que por aquí aparece ahí mismo en la parte de la hoja de su cuaderno de trabajo y lo pueden ustedes pintar con sus colores. Después vamos a trabajar en nuestro libro de matemáticas en la página 122 donde viene la lección número 1 ¿En qué mes cumples años? Por aquí viene un dibujo el cual la instrucción les pide que coloren los dibujos correspondientes a cada estación del año por ahí viene primavera, verano, otoño, invierno y vienen los meses que abarca cada uno por ejemplo la primavera abarca de marzo a junio el verano de junio a septiembre el otoño de septiembre a diciembre y el invierno de diciembre a marzo. Entonces van ustedes a colorear en este caso el dibujo que por aquí aparece en la página 122 y como instrucción 2 les pide que encierren con un círculo el mes en el que ustedes cumplen años después en la página 123 viene la lección número 2 los cumpleaños aquí en este caso, bueno les pide la instrucción 1 que pregunten a sus compañeros en qué mes es su cumpleaños y que lo registren en el cuadro como no se encuentran ustedes en clases presenciales bueno, pues no pueden ustedes preguntarles directamente pero aquí en esta actividad pueden preguntar en este caso a algún familiar por ejemplo a su mamá pueden anotar en qué mes cumpleaños su mamá en qué mes cumpleaños su papá algún hermano, algún primo algún tío, alguien que tengan cerca lo pueden ir registrando en la tabla que aparece aquí en la página 123 donde viene meses del año vemos que viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y que registren quién cumple años en ese mes y cuántas personas son pueden preguntarle directamente a sus familiares que ustedes tengan en casa para realizar esta actividad de la página 123 después en la página 124 viene la lección número 3 la colación aquí de igual manera les pide que que les pregunten a sus compañeros de salón pero como no nos encontramos en clases presenciales le pueden preguntar a sus familiares qué alimentos son los que ellos consumían en el recreo durante una semana y van ustedes a registrar por ejemplo los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el total y por aquí vemos las imágenes de los alimentos que les gustaban ustedes pueden preguntarle a sus familiares en este caso para poder realizar esta actividad de la página 124 después vamos a trabajar en el libro de conocimiento del medio en la página 106 donde viene la lección ¿Cómo cambio? aquí en esta actividad les pide la instrucción que observen las imágenes del cuento del patito feo ustedes en su libro van ustedes a observar que vienen tres imágenes las van a analizar bien y en la parte de abajo vienen unas preguntas son cuatro preguntas las cuales ustedes van a escribir en su cuaderno de trabajo y las van a contestar recuerden que es muy importante escribirle la fecha en la cual ustedes están realizando la presente actividad la pregunta 1 dice ¿de qué trata el cuento? pregunta 2 ¿qué pasó primero? ¿qué pasó después? ¿y cómo terminó? pregunta 3 ¿cómo cambió el personaje principal? pregunta 4 ¿piensa que las personas pueden cambiar con el tiempo? esas preguntas las escriben en su cuaderno de trabajo y las pueden contestar después se pasan a la página 107 donde viene la lección cambios al crecer aquí la instrucción número 1 les pide que recorten y jueguen con el tablero que se encuentra en el material recortable número 4 el cual viene en este mismo libro en la página 169 ya que ustedes hayan buscado la página 169 se darán cuenta que viene un tablero como el que se muestra aquí en pantalla lo van a recortar por donde viene la línea punteada y se van a dar cuenta que es un juego donde vienen 14 casillas donde viene el inicio viene el número 1 luego el número 2 el número 3 el número 4 el número 5 el número 6 el número 7 el número 8 el número 9 el número 10 el número 11 el número 12 el número 13 y el número 14 cada número tiene una imagen diferente entonces ustedes pueden recortarlo para poder realizar la presente actividad recuerden se encuentra en la página 169 de su mismo libro de conocimiento del medio después en la parte de abajo de la página 107 la actividad número 2 dice que escriban que podía hacer Santiago en cada edad y por ahí vemos que les marca cuando tenía un año cuando tenía 3 años y cuando tenía 5 años lo pueden ustedes escribir en su cuaderno después en la parte de abajo dice que le preguntan a un familiar que le gustaba hacer cuando tenía 2 y 4 años y que también de igual manera lo escriban en su cuaderno de trabajo y también por ahí denle lectura al dato interesante que se encuentra en la parte de arriba donde habla acerca de los bebés y viene una pequeña pregunta la cual también pueden ustedes contestar en su cuaderno de trabajo después nos pasamos a la página 108 donde viene la lección mi cuerpo cambia dice que en esta página van a dibujar la silueta de su mano en este caso pueden dibujar la orilla de su mano en este caso la mano izquierda para que con la derecha ustedes puedan dibujar y la pueden pintar si ustedes gustan después en la parte de abajo vienen unas preguntas las cuales pueden ustedes escribir en su cuaderno de trabajo y las pueden contestar después en la página 109 les pide que dibujen lo que más les gustaba hacer cuando tenían 2 y 4 años aquí ustedes pueden dibujar pueden pintar con sus colores y después solamente dar una pequeña explicación para ustedes para ver que recuerden que es lo que a ustedes les gustaba hacer cuando tenían 2 años y no recuerdan bueno le pueden preguntar a su mamá o a su papá para que puedan ustedes dibujar esas actividades después vamos a trabajar en nuestro libro de formación cívica y ética en la página 48 donde viene la lección los grupos a los que pertenezco por aquí les viene una pequeña explicación por ahí le van a pedir ayuda a su mamá o a su papá para que les ayude a leer para que ustedes puedan realizar las actividades que vienen en la página 49 la actividad 1 viene en la página 48 donde les dice que observen los grupos a los que pertenece Felipe y por ahí les da una pequeña explicación de lo que hace Felipe en la página 49 viene la actividad 2 que dice que platiquen con sus compañeros a cuántos grupos pertenecía Felipe y la actividad 3 les dice que dibujen o escriban en su cuaderno algunos elementos característicos de los grupos a los que perteneces y las actividades que realizas en cada uno dice que puedes considerar por ejemplo los siguientes grupos por ejemplo tu familia la comunidad la escuela y otros grupos y después realizan la actividad 4 la actividad 5 y la actividad 6 que de igual manera se encuentran aquí en la página 49 después vamos a trabajar en la página 50 donde viene el tema mi grupo de primer año aquí les dice que además de tu familia formas parte de otro grupo de primer año en el que pasas una parte del día aprendes y convives con muchas personas la actividad 1 les dice que ustedes dibujen en una cartulina pero lo pueden realizar en su cuaderno de trabajo les pide que dibujen elementos y características del grupo y que incluyan frases que lo describan por ejemplo este grupo es y pueden escribir unido trabajador divertido y otras características que ustedes consideren y después realizan las siguientes actividades que se encuentran en la página 50 y 51 muy bien alumnos estas son las actividades que vamos a realizar en la presente semana me despido de ustedes no sin antes recordarles que es muy importante que sigan repasando las sílabas los números y la lectura bueno espero se encuentren muy bien nos vemos hasta la próxima hasta luego